Hola a todos y bienvenidos a Televisión Chilena. Desde los últimos caúines y chismes de la farándula, hasta análisis profundos de tus programas favoritos. Acompáñanos y descubre lo que está pasando detrás de cámaras y en el corazón de la industria televisiva chilena. No te pierdas ningún detalle. Pamela Díaz revela el dato que despierta un gran revuelo. Te lo contamos, a medida que se acercan las fiestas patrias en Chile, los colegios se preparan para celebrar con diversas actividades. Este es el caso del Colegio de Pascuala, la adorada hija de la conocida animadora Pamela Díaz, quien deslumbró con su baile en un acto dieciochero. La pequeña, de 7 años, lució un hermoso traje que evocaba el sur del país mientras interpretaba El Camarón, dejando a todos los presentes encantados. El momento fue tan especial que Pamela Díaz, ex-participante de Ganar o Servir, no dudó en compartir varios registros a través de la cuenta de Instagram de su hija. Los seguidores de la animadora y mamá se sintieron emocionados al ver a Pascuala en el escenario, y rápidamente comenzaron a inundar la publicación con elogios. Comentarios como, delicada, fina y elegante, destacaron la habilidad de la pequeña, quien se llevó todos los aplausos. Además, este fin de semana, Pamela Díaz sorprendió a sus seguidores de Instagram con nuevas fotos de su hija menor en la misma red social. En estas instantáneas, Pascuala aparece con un moderno buzo azul marino, lentes de sol rojos y una mochila de la marca Gucci, demostrando que no solo es talentosa, sino también tiene un estilo único. La comunidad no tardó en reaccionar de nuevo posteo de la fiera, llenando la publicación de comentarios positivos como, es linda y se parece mucho a su mamita, y, topísima. Sin duda, la pequeña ha heredado el carisma de su famosa madre. Celebrando todos los logros Pamela Díaz continúa siendo un referente no solo en la televisión, sino también como madre, celebrando cada uno de los logros de Pascuala. Las actividades dieciocheras no solo han servido para resaltar el talento de la niña, sino también para unir a la familia de la comunicadora en estas queridas tradiciones nacionales. ¡Gracias!